¡Suscríbete! Los Leos van súper bien. Falta un poquitito más de complicidad entre los dos. A Leo 2 me está faltando un poquito más de sabor. Que se sienta más eso latino, pero va súper bien y que no se le olvide la letra. Quieren ganar esta competencia y traer todo el ritmo a esta Teletón. Con ustedes, la dupla, ¡Leo Rey! ¡Arriba las balas! ¡Hey, hey! ¡Que pasamos, chileros! ¡Cómo dice Ríos! ¡El fríquido! Nadie nunca se enterará en ese cuarto de hotel que nos amamos los dos juntos al amanecer. Y no le digas jamás a tu hombre ni a mi mujer que el mundo no entenderá que nos deseamos. Que nos importa un poco hacerse ese daño nadie de nosotros va bien, pero son tus encantos los que obligan a pecarles el infierno. Una, otra y otra vez que nadie se enterará en ese momento a escondidas devorarnos el placer. Una, otra y otra vez que nadie se enterará en ese momento a escondidas devorarnos el placer. La, otra y otra vez que nadie se enterará en ese momento a escondidas devorarnos el placer. La, otra y otra vez que nadie se enterará en ese momento a escondidas devorarnos el placer. Y no le digas jamás a tu hombre ni a mi mujer que el mundo no entenderá que nos deseamos. Que nos importa un poco hacerse ese daño nadie de nosotros va bien, pero son tus encantos los que me obligan a pecarles el infierno. Una, otra y otra vez que nadie se enterará en ese momento a escondidas devorarnos el placer. Un, otra y otra vez que nadie se enterará en ese momento a escondidas devorarnos el placer. Una, otra y otra vez que nadie se enterará en ese momento a escondidas devorarnos el placer. Nuestra reunión será un secreto, dulce miel. ¡Arriba las palmas! ¡Hey, hey, hey! ¡Te lo dice! ¡Erigido! ¡Vamos, chileno! ¡Vamos, chileno! ¡Vivo, latín! ¡Ah, te pasaste! ¡Te fuiste al chancho! ¡Impresionante! O sea... Espera, espera, déjame mirarlo de cerca porque yo lo conozco. Pero ¿é o no es? ¿é o no es? A ver... ¡No! Pero mira, ven a mirarlo. Perdón, perdón, perdón. Ven a mirarlo, ven a mirarlo. Leo, permíteme, Leo, te penecito. ¡Leo Rey! ¡Gran trabajo, Leo! ¡Un crack! ¡Espectacular como usted! Pero míralo de cerca. Sí, por supuesto, de todas maneras. ¡Él! ¡Él! Sí, por supuesto, de todas maneras. Sí, por supuesto, de todas maneras. Sí, por supuesto, de todas maneras. Feliz de poder cantar con el revés. Y estar acá en la teletón para apoyar a todos los niños que son súper encantados. ¿Usted puede a Mortal Kombat? Sí, por supuesto, de todas maneras. Oye, la canción dice una, una y otra vez. Devorarte entera. ¿A quién se la dedica la canción, Leo? Sí, por supuesto, de todas maneras. Se la dedico a todas las mujeres de Chile. Que están apoyando a la teletón. ¡Brígido! Oye, Brígido. ¡Brígida esta dupla extraordinaria! ¡Leo Rey y José Luis Repening! ¡Fuerte el abrazo, impresionante! ¡Leo, como siempre! ¡Repe Rey! Sí, por supuesto, de todas maneras, ¡Repe Rey! ¡Repe Rey! ¡Repe Rey! ¡Oye, y la chasca que te sacaste! Sí, por supuesto, de todas maneras. Fue un trabajo muy intenso de la gente acá atrás. Y súper lindo, así que estoy súper contento. ¡Impresionante! ¡Oye, y el Reme! ¡Repe! ¡Repe! ¡El Ingrante! ¡El Ingrante! ¡Es que está ahí al más alto que antes! Sí, por supuesto, de todas maneras, mucha leche de vaca. Al pie de la vaca. Y también leche de tarro. ¡De todo un poquito! ¡Fuerte el aplauso para ti, Leo Rey! ¡Y para José Luis Repe, Miguel Repe! ¡Tremente trabajo! ¡Vamos a escuchar a René Naranjo! ¡Comenzamos contigo, René! ¡Nos habíamos partido contigo! ¡Ahora sí te parece! ¡Sí, pues! ¡Sí, pues! ¡Oye, impresionante la caracterización! ¡Se pasó! ¡Impresionante! ¡Felicitaciones a todo el equipo! ¡El trabajo aquí con José Luis! ¡Con José Luis, con Leo! ¡Parecen hermanos! ¡Hermanos así, absolutamente gemelos! ¡No, no! ¡Si no dicen que es él, no hay como saberlo! ¡Increíble! ¡No, increíble! A mí también me costó reconocerlos de lejos. Lo que pasa es que a Repe le dieron más leche, sí, porque creció un poco más. Sí, creció un poco más. Pero aparte de eso... Sí. Oye, pero extraordinaria la caracterización. Con atención peligro, sí, por supuesto, de todas maneras. De verdad que eso así, deslumbrante, deslumbrante. Todavía en la voz y en el baile, José Luis podemos mejorar, ¿ah? Podemos mejorar. Sí, por supuesto, de todas maneras. Podemos mejorar. Y Leo, siempre un gusto verlo acá en el escenario, Leo dándolo todo. Prendiendo el público. Claro, claro. Poniéndose con la teletón aquí, por supuesto, como todo Chile. Como siempre. Como siempre, como todo Chile. Exactamente, René. Muchas gracias. Un aplauso para... Muy bien, muy bien. Gracias, René. Ahí está la opinión de René, que siempre es muy crítico. Mira cómo... ¿De qué se ríe, Denish? ¿Qué le pasó, Denish? Es que iba a decir algo que a lo mejor te sentona. No, dígalo, dígalo. Iba a decir que Leo, a ti te falta un poquito. De nuevo los centímetros. De crecer, porque no son iguales de por... Pero el tamaño no importa, Denish. No, Denish no obsesionada con eso, güey. Lo que pasa que él es Leo Rey XL. Ah, no, pero... Ya, te lo juro que sin bromear. Eres un cumbiero rock, tú. Leo Rey, Leo Rey. Repen y metinca que tú eres un cantante frustrado. Sí, por supuesto, de todas maneras. Siempre he querido cantar mucho. Para mí un orgullo poder cantar al lado de Leo Rey. No sale el personaje, me encanta. Pero igual cualquier cosa te queda bien, pero... Sí. Muchas gracias. Pienso que la cumbia te queda bien. No sé, tú dices que eres rockero. Ah, a mí me contaron que te gusta el rock. Sí, por supuesto, de todas maneras. Para mí siempre fue un sueño cantar cumbia y qué mejor que cantarla al lado de lo más grande que tiene la cumbia en Chile. Así que para mí ha sido un orgullo y un agradecimiento eterno para Don Leo, que me enseñó a cantar, además. Gracias. Le queda bien la cumbia y el pantalón titillo también le queda muy bien. Pero de todas maneras fue espléndido, ¿ah? Ok. Andamos igual, ¿eh? Perdón. Andamos igual. Es verdad. Tiene todo el look. Estamos de fiesta todos, mira. Todo el look. Podemos hacer ahí. No, otro trío. Neylas. Neylas. Siempre quiere hacer un trío en escenario, así que... Pero ya pasamos. Leo, como siempre, espectacular, un grande escenario. José Luis, te felicito. Estabas estudiando muy bien los movimientos de Leo, ¿ya? Faltó un poquito la fuerza vocal, pero como dupla hicieron un trabajo muy, muy bueno. ¡Muchas gracias! Maravillosos los comentarios de la dupla Leo Rey. Veamos qué opina la mesa digital. Sí. Leo para arriba, Leo para abajo. Mesa digital. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Fantástico! ¡Repe! ¡Felicidades, ah! ¡Felicidades, Leo!